Buenas, buenas de Marco Calabro por cuenta de lo que nos encontramos hoy al Fort Sons Place de Bangkok en Telandia, habitación número 115. Ahora la clave la voy a poner otra vez porque si no se apaga la luz. Esta habitación es más pequeña de otras habitaciones que hemos encontrado en este hotel con ventana. Esta es sin ventana, tiene solamente esta ventanilla ahí en alto. Los baños son fritos como los baños de las otras habitaciones. En esto nada de diferente. Aquí atrás de la puerta está la ducha. Pero es de verdad una buena solución, una solución low cost en Bogotá y estamos de verdad en el centro. La misma cadena tiene también otro hotel, aquí en la misma zona, que se llama Fort Sons Village. Tengo también, como pueden ver, el aire acondicionado. Gracias por escuchar los videos de Slow Cost y nos vemos al próximo video.